La Procuraduría General de la Nación comenzó a verificar la vacunación que se aplica al personal de salud del Hospital Rosario Bomarejo de López para atender las denuncias de que el personal administrativo habría sido vacunado sin estar en el listado de la primera fase de vacunación. Funcionarios de la Procuraduría realizaron el viernes pasado la visita de inspección al centro asistencial para corroborar las denuncias, realizar el cruce de las bases de datos y determinar si amerita una investigación disciplinaria. La actuación preventiva del Ministerio Público busca verificar la información ciudadana sobre la aplicación de las vacunas a personal administrativo, a pesar de que no están en la lista de la primera fase de vacunación. En esa primera fase están el personal médico línea COVID-19 y adultos mayores de 80 años. El médico Julio Julio Peralta denunció a través de Twitter que es inaudito que en el Hospital Rosario Bomarejo de Valledupar primero están vacunando de COVID a los administrativos, mientras en el quinto piso COVID las enfermeras siguen esperando el milagro. Julio Peralta pidió a la Supersalud, la Secretaría de Salud del Cesar, a la Personería de Valledupar, la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República investigar qué es lo que pasa al interior del Hospital Rosario Bomarejo con el tema COVID. RTA Noticias intentó contactar a la gerente del Hospital Rosario Bomarejo, Jacqueline Enríquez y al secretario de Salud del Cesar, Hernán Vaquero, pero ninguno de los dos funcionarios contestó sus teléfonos celulares.